Bueno, no tengo el dato concreto al respecto. Supe que ayer se había tomado algo de medidas en ese sentido. Están en todo su derecho las autoridades de Texas también en su desesperación o en su inquietud al respecto. Ya se ha advertido, según tenemos conocimiento, que no hay una real afectación directa o inmediata sobre ello, que no es la mejor medida que se puede tomar para tratar de evitar el tráfico o la llegada de migrantes o de este proceso migratorio. No es la mejor medida para poder lograr restringirlo. Son otras las acciones o las medidas que se tienen que tomar. Pero bueno, entiendo también que a veces la desesperación lleva a esas consecuencias o a esos efectos. Esperemos que pronto se razone al respecto. Y pues yo diría, y perdón que lo insista, pero yo diría que volteemos un tanto o un mucho al tema del ferrocarril, que es donde nos está llegando, nos están arribando gran número de migrantes. Como medida preventiva, por último, ¿se ha reforzado la vigilancia en las puentes y en los accesos? Sí, sí lo hemos estado haciendo. Necesitamos cuidar que nuestros puentes peatonales, vehiculares, los de tráfico comercial, no estén afectados. Y buscamos, esa es la tarea que hemos estado haciendo desde el inicio de esta administración frente al fenómeno migratorio.